Buenas tardes a todos y todas, un agradecimiento a los medios de comunicación y también un saludo a Rosana y a Humberto. Hemos tenido un diálogo amplio, un diálogo extenso, un diálogo respetuoso, ha sido recibida una delegación de la CONAIE con su presidente Jorge Herrera a la cabeza, presidente de la Ecuarrunari, presidentes de pueblos y nacionalidades y también expresidentes de la CONAIE. Ellos han entregado el día de hoy un documento que lo han llamado Mandato Urgente para la Implementación y Construcción del Estado Plurinacional y la Sociedad Intercultural. Es un documento que recoge algunos temas, la apreciación de esta organización para la construcción del Estado Plurinacional. Hay varios elementos que tienen que ver con territorio, los temas políticos, el tema de educación, han planteado también aspectos importantes sobre el modelo económico, han hecho planteamientos que tienen que ver con el tema de la democracia, derechos humanos, el tema de combatir la impunidad y la corrupción y en ese sentido se ha desarrollado un diálogo fraterno, un diálogo en el marco de esta invitación al diálogo nacional que ha hecho el presidente Lenín Moreno. Creo que se han abordado temas importantes, el presidente ha hecho también algunos anuncios, ha hecho el anuncio respecto de dos bienes inmuebles que eran de preocupación de la Conalle, el edificio histórico y una segunda, un segundo bien inmueble ubicado en la parroquia rural de Conocoto, provincia de Pichincha. Se ha topado también el tema que está relacionado a los indultos que viene llevando adelante el presidente de la República, que como hoy lo ratificó, lo ha hecho sin la necesidad de iniciar el diálogo, al contrario lo ha hecho como un gesto de voluntad y predisposición del gobierno nacional. La ministra de justicia nos dirá más adelante cómo avanza el tema, se firmó el día de hoy un indulto, hemos también abordado temas que tienen que ver con las organizaciones sociales, el tema de las calificaciones, se han planteado temas referentes a agua, agua de riego, agua de consumo humano, el secretario nacional del agua en breves momentos desexplicará los temas que se han abordado, temas que sin duda están en la palestra, el tema de la protesta social, en ese sentido el presidente ha señalado toda la predisposición, pero ha hecho también un llamado a entender que la protesta social no implica atentar contra la vida y la propiedad, sino el respeto a la paz, el respeto a los otros. El presidente ha hecho una invitación para que las organizaciones, en este caso, adscritas a la Conalle puedan participar en las siete mesas de diálogo que se han planteado, hay una apertura y predisposición por parte del presidente de la Conalle, ha solicitado que hay una comisión también que vaya dando acompañamiento a los resultados de las mesas, tanto la ministra de justicia como el secretario del agua y quien les habla, conjuntamente con el presidente de la Conalle, Jorge Herrera, daremos acompañamiento a estos resultados de las mesas y obviamente trataremos y abordaremos temas de interés, entre ellos está el tema de transporte comunitario, el tema de educación intercultural, el tema de extractivismo que ellos lo han colocado como uno de sus puntos fundamentales, los temas del agua y los temas que tienen que ver con la profundización de este estado plurinacional. En términos generales, el presidente, los ministros, ministras de estado, secretarios de estado que fuimos parte del diálogo, nos sentimos satisfechos y aprovechamos este espacio para invitar a todas las organizaciones sociales, a todas las organizaciones que representan a distintos pueblos y nacionalidades, se sumen a estas mesas de diálogo, la construcción colectiva, la construcción conjunta es la que nos permitirá avanzar. Me parece importante la respuesta que también ha dado el presidente Jorge Herrera para la predisposición de incorporarse a las mesas, creo que esto es fundamental, se podía haber tratado con exclusividad únicamente el planteamiento que ha entregado hoy la Conalle, pero hay una predisposición a incorporarse a las distintas mesas. Por señalar algo, una de las mesas que se instalará es la mesa de educación, quien preside esa mesa es el secretario Augusto Barrera, los temas de educación intercultural, los temas de la universidad que ha planteado la Conalle el día de hoy, sin duda van a ser tratados y valorados en la mesa de educación. Han hecho algunos planteamientos respecto del tema de agua, del tema de la minga agropecuaria, que fue una propuesta bien recogida el día de hoy en el diálogo, una propuesta de campaña del presidente Lenín Moreno. Los temas de extractivismo que ha planteado ya nuestra compañera Rosana Alvarado con la puntualización de hacer el esfuerzo y el análisis con la constitución en la mano, serán temas que se van a abordar en la mesa de agricultura. Esta es una mesa que es parte del Consejo Consultivo Tributario, recordemos que todo el tema productivo tributario está presidido por el vicepresidente de la República, pero por ser este un tema tan específico, el tema de agricultura tendrá una mesa especial, una mesa especial y en esa mesa los temas que he señalado serán debatidos y serán discutidos. Hay otros planteamientos que tienen que ver con la calificación de las organizaciones sociales, el rol de las organizaciones sociales, el rol de los pueblos y nacionalidades, habrá la mesa de pueblos y nacionalidades, esta mesa estará presidida por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, obviamente el pedido de incorporación para lograr discutir algunos temas de preocupación como el decreto 739, la calificación de las organizaciones, hay sin duda también algunas dificultades también en las organizaciones indígenas, pueblos y nacionalidades, hay digamos distintas fracciones de organizaciones que para la CONAIE son de importancia resolverlas para ir abonando a mejorar las condiciones de su propia organización. Entonces estos temas serán tratados en esta mesa, sin embargo los temas puntuales como los temas de la casa, como los temas de los indultos que vienen avanzando, son temas que los trataremos de manera directa. Toda la apertura para sentarnos con el presidente de la CONAIE, Jorge Herrera, tanto el ministro Cholango como la ministra Alvarado y quien les habla por parte del Ejecutivo, seremos la contraparte para poder sentarnos, conversar, avanzar. Y algo importante que dijo el presidente, lo que va, los productos que van saliendo de las mesas son productos que serán entregados al presidente de la República y quien tomará la decisión, como ya lo ha dicho el presidente en reiteradas ocasiones, será el presidente de la República. Esos resultados pueden significar temas de mejoramiento de política pública, pueden significar temas de reformas legales que serán procesadas en el espacio que tenga que hacérselo. Las mesas están planteadas, estamos ya con calendario desde la próxima semana, por ejemplo el día de mañana el Consejo Consultivo Tributario se reúne en la ciudad de Guayaquil, están con una agenda que está avanzando, lo que nos comprometemos es en hacerles llegar a los medios de comunicación, un cronograma exacto del funcionamiento de las mesas, quiénes están presidiendo las mesas y dónde se van a instalar. Recordemos que esta es una invitación no solamente a la Conalle, sino al resto de organizaciones sociales, a la ciudadanía en general, para que pueda ser parte de este proceso de diálogo. El presidente Lenín Moreno en la invitación al diálogo señalaba un elemento que siempre lo recojo. Hay momento para todo, el presidente Moreno reconocía la necesidad de un momento de confrontación en el arranque de la revolución ciudadana, porque si no, no habríamos logrado esos cambios estructurales y fundamentales. Rosana decía en su intervención, no lo digo yo, hoy hubo un reconocimiento por parte de algunos actores sobre los avances de estos 10 años, pero sin duda de temas que pueden ser mejorados y siempre, y siempre una revolución, como decía el presidente Lenín Moreno, está en constante cambio y implica también revolucionar los temas de política pública, revolucionar algunos temas procesados desde la Asamblea Nacional y para eso hay toda la apertura. ¿Qué implica este momento? Este momento implica un momento de acercamiento con varios sectores. El presidente abría el diálogo el día de hoy con la Conalle señalando posiblemente no todo lo que nos planteen hoy va a ser recogido, pero creo que lo importante es acercarnos y acercarnos desde el diálogo. Él insistía muchísimo a propósito de algunas intervenciones de no caer en la tentación del debate. Decía el debate nos recuerda al combate, el debate nos recuerda a tratar de imponer posturas desde cada uno de los lados. El presidente decía, una invitación al diálogo para construir juntos este nuevo momento que sin duda está siendo valorado. Creo que también hay que entenderle a la Conalle con toda la diversidad de su composición que hay posturas y posturas y eso también hay que entenderlo, creo que no hay que asustarnos, no hay que preocuparnos, creo que hay que valorar el esfuerzo que ha hecho la Conalle también el día de hoy y el esfuerzo también y la apertura del gobierno nacional. Creo que no solamente en este tema estamos demostrando apertura en varios temas, en varios temas, temas de gobiernos autónomos descentralizados, proyectos que tienen que ver con el bienestar de nuestras ciudades, los temas de transporte, los temas de gobernabilidad, los temas de vivienda, hay toda la predisposición. Estamos arrancando un nuevo gobierno y esto nos permite también recoger las posturas para ir construyendo y afinando esa política pública. Estamos a días de cerrar el Plan Nacional de Desarrollo, ese plan que lo vamos a llamar el Plan Toda una Vida, por lo tanto muchos de esos insumos pueden ser recogidos. Estamos a punto de enviar también el presupuesto general del Estado a la Asamblea Nacional, por lo tanto creemos que escuchar a la ciudadanía en general es importante para la gestión de nuestro gobierno. Yo señalaba y decía, hay diversidad, creo que para nadie es desconocido que algunas fracciones de la Conalle durante muchos años han sido cercanas al gobierno de la Revolución Ciudadana y han venido trabajando de manera conjunta, por eso señalaba, no podemos ver también a la organización indígena y a la organización social como un todo. Esto tiene varias expresiones, en efecto, el día de hoy estuvo su presidente, Jorge Herrera, estuvo el presidente de la Ecuarrunari, Carlos Pérez Huartambel, sentimos la ausencia del compañero Edison Aguavill, que representa la Conaise y obviamente la ausencia de una ala, la ala reconocida de la Confeñae, que es Felipe Tencush, tanto Felipe Tencush como Edison Aguavill han emitido boletines de prensa señalando sus preocupaciones y obviamente haciendo una contestación, no al gobierno nacional, sino en este caso a la Conaise. ¿Qué ha señalado el presidente? El presidente ha señalado que nos vamos a sentar con todos los, con todas las organizaciones y obviamente esperamos en los próximos días también contar con la presencia de Edison Aguavill, la presencia de Felipe Tencush, así como la presencia de la FENOCIN, de la FEINE, de la CONFEUNACE, que son organizaciones que también han estado cercanas de manera permanente al gobierno. Creo que esto lo que nos permite entender es que estamos en un momento en donde hay una serie de expresiones políticas y sociales que el presidente Moreno las está valorando en la misma dimensión. Se nos ha señalado conversar con los actores que no han estado tan cercanos al gobierno, lo hemos hecho. Vamos a seguir dialogando con los sectores cercanos, con la base que ha venido caminando estos diez años con la revolución ciudadana, lo vamos a hacer. El presidente Moreno señala que la crítica es la asesoría voluntaria que tienen los gobernantes y creo que esa asesoría voluntaria hay que recibirla desde los sectores que están opuestos al gobierno, pero también de los sectores cercanos y posiblemente del frente interno. Creo que ustedes han visto durante este mes una reacción de forma similar de nuestro presidente y esto significa que nosotros como gobierno procesamos y respetamos las posturas distintas, vengan de donde vengan, vengan del frente externo o del frente interno. Para nosotros es fundamental la cercanía, la cercanía con ese frente interno y señalar que así como el presidente Moreno se ha reunido con varias organizaciones políticas de oposición, algunos ex candidatos a la presidencia de oposición, en donde las posturas ideológicas distintas son públicas, también ha realizado acercamientos con organizaciones políticas afines. Lo que pasa es que las reuniones con las organizaciones políticas afines a veces no hacen tanta noticia, por ejemplo reconocer la reunión del presidente Moreno el día de ayer con el Partido Comunista, con el Partido Socialista. Esta semana el presidente se reunirá con las seis organizaciones políticas aliadas que tenemos en la Asamblea Nacional, que nos permitió tener asambleístas en algunas provincias en alianza. En esa medida se reunirá con organizaciones políticas de Loro, de Loja, de Chimborazo, porque es importante escuchar el planteamiento de todos los sectores. El día de mañana tenemos una reunión muy importante que obviamente nos congratula a nosotros como gobierno y más aún al presidente Moreno, el día de mañana recibiremos a los 74 legisladores de Alianza País, los legisladores, la bancada del presidente Moreno y aquí frente a algunas especulaciones de los medios de comunicación, de a veces sectores que están interesados en verle a nuestra organización política fraccionada, que operan desde las redes sociales, señalar que quien preside la organización política, quien preside Alianza País es el presidente Lenín Moreno. Por lo tanto, el día de mañana la reunión con la bancada de Alianza País será en el marco de nuestra organización política, contaremos con la presencia de Gabriela Rivadeneira como secretaria del movimiento, Ricardo Patiño como segundo vicepresidente y obviamente el compañero Jorge Glass en su calidad de primer vicepresidente de Alianza País. Por lo tanto, varios temas, temas políticos sin duda, pero fundamentalmente los temas que tienen que ver con la agenda legislativa de la bancada de Alianza País y el rol de la bancada de Alianza País en los temas que tienen que ver con el plan Toda una Vida, estamos avanzando en ese sentido como ejecutivo y esto va a implicar posiblemente alguna normativa que tenga que ser procesada de manera inmediata, estamos hablando de la posibilidad de una ley que nos permita facilitar los temas de ordenamiento, de uso de suelo, hay la predisposición de los alcaldes, hay temas que tendrán que ver con materias económicas urgentes para poder iniciar y arrancar a la brevedad posible el plan. Por lo tanto, creo que es importante señalar, estamos sentándonos con los actores que no han estado tan cercanos, pero para nosotros es fundamental sostener la relación política también casa adentro y en esa medida creo que esta semana para el Frente Interno también es una semana positiva de acercamiento al Ejecutivo.